Yo muero y yo miré Yo mamá Yo muero y yo mano Yo muero y yo un bocuale, bocuale, omorero bachare usa ocho gatillina, bocuale, omorero bachare pula basande, bocuale, omorero bachare ja que omorero torque mille, que de un ejemplo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!